Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de 90, en una edición que vamos a rendirle tributo a los valientes bomberos que han sacrificado su vida por el país. Y con esta noticia vamos a empezar nuestros titulares. Así es, Mijael, y precisamente estamos de luto. Se ha confirmado la muerte de tres bomberos en el incendio de un almacén del Ministerio de Salud en el Agustino. Ellos lucharon hasta el final intentando apagar el fuego que a esta hora ya está bajo control. Además, una camioneta y una furgoneta chocaron aparatosamente esta mañana en la Panamericana Norte, en San Martín de Porras. Una persona resultó herida mientras el chofer y el copiloto de una de las unidades se fueron corriendo ante la presencia de nuestras cámaras. Y también un espeluznante caso ocurrió en medio de la selva. La policía capturó al ermitaño del Pantano. Este era un hombre que secuestraba a niñas y las llevaba hasta una cabaña donde abusaba de ellas. Con este pequeño homenaje vamos a empezar el programa de hoy. Estos son los rostros de los valientes bomberos que han dado su vida por apagar las llamas. Ellos son Alonso Salas Chandubí, Raúl Lee Sánchez Torres y Eduardo Porfirio Jiménez Soriano. Estos son los tres bomberos que lamentablemente fallecieron tras intentar apagar el incendio que, como ya hemos visto, se dio en un almacén del Ministerio de Salud y una fábrica de calzados en El Agustino. Desde aquí enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y les decimos que las vidas de sus seres queridos serán siempre recordadas por la heroica labor que han realizado en esta madrugada. Gracias. 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 Buenas tardes. Aquí estamos, aquí estamos en este incendio que, como bien sabemos, ha empezado el día de ayer y aquí estamos exactamente esperando que retiren los cuerpos, los tres cuerpos de estos valerosos y nobles bomberos que lamentable han fallecido aquí tratando de poder menguar las llamas del incendio que empezaron ayer aproximadamente a las siete de la noche. Nos han confirmado ya exactamente el jefe de la séptima, el comandante Vegaso, de que aproximadamente unos diez minutos estarían ya retirando los tres cuerpos. Ha ingresado personal de criminalística, los vemos justamente trabajando acá al final de este almacén. Exactamente, nosotros estamos posicionados en el almacén de Dai Chi. Son tres lugares en los cuales han visto afectados en este lugar. Uno, la almacén de Dai Chi, donde en este momento estamos y está toda la policía. Han hecho aquí un cordón justamente para poder calmar un poco el alboroto que se hizo porque en cualquier momento van a retirar los cuerpos por acá. Han ingresado dos ambulancias, que son las que vemos acá al frente nosotros, para poder retirar por aquí los cuerpos. Es muy triste lo que estamos siendo testigos nosotros porque hemos visto a los bomberos entre lágrimas, como acá también están ellos reunidos. Lamentar la muerte de esos tres bomberos que pertenecían a Roma II, a Eduardo Jiménez, a Raúl Lee Sánchez y también a Alfonso Salas. También hemos podido observar parte de las escenas dramáticas y de mucho dolor de los familiares quienes han llegado hasta acá para poder tener más noticias y lamentablemente estas no han sido positivas. General, muy buenas tardes. Entonces, como nos comentaba hace un ratito, ya es confirmado que los tres cuerpos han estado en la zona de producción de calzado, ¿verdad? Sí, en este momento ya acaba de llegar el personal especializado de la DICRI criminalística para levantar, hacer el trabajo de la investigación técnico criminal. Estamos con homicidios, con la fiscal, estamos haciendo ya el trabajo policial netamente. Efectivamente, hasta el momento tenemos todavía que hacer un trabajo de limpieza de material para poder sacar los cadáveres. Todavía hay escombros, hay cenizas y hay bastante humo todavía en el lugar. No se está viendo en la zona, esa zona que está el humo es donde estamos trabajando, ¿no? Me comentaba usted que los tres cuerpos habían estado en el mismo lugar, ¿verdad? Están en los tres, están en el mismo, está en un radio de acción de tres metros, están los tres balones de gas, ¿no? De oxígeno muy cerca, ¿no? O sea, parece que han estado trabajando en equipo, ¿no? Y sobre el hecho de dónde empezó este incendio, ¿qué se puede determinar a esta hora? No, eso todavía lo tenemos que determinar en la investigación, todavía es muy prematuro. Son dos locales que han sido afectados, uno esta fábrica de lo que es zapatos, plantas, suelas, de GV, de PBC, y alrededor, al costado, un almacén del MinSA, ¿no?, de medicinas. ¿Puede determinar si ha sido en uno u otro lugar, no? No, no lo vamos a poder determinar en estos momentos. Estamos trabajando, están también los peritos de investigación de incendios, de la policía, y eso lo vamos a determinar con la investigación, ¿no? Muchas gracias, General, por la información. Y justamente lo que nos comentaba, ¿no?, de que cuando pasar el tiempo van a poder confirmar dónde es que exactamente ha iniciado este incendio. También yo les comentaba hace unos instantes lo muy triste que ha sido ver las escenas que han protagonizado acá los familiares de los tres bomberos que han llegado acá. Inclusive uno de ellos, lamentablemente, se desmayó, tuvo que ser evacuado a demanda de emergencia de acá. Exactamente fue el familiar del bombero Eduardo Jiménez, quien tuvo que ser retirado aquí de este local. Acá lo que tenemos es esperar, simplemente esperar que, como ha dicho el General Vegazo, puedan retirar los tres cadáveres, ¿no?, que será cuestión de minutos. Regresamos en estudio, si tienen alguna pregunta. Bien, Mari, muchas gracias por la información. Lo que queríamos saber era lo que tú conversabas con el oficial de la policía, era cuándo es que podemos conocer dónde es que se inició el incendio. Pero vamos a ir en este momento con Karina Chávez, que está en la casa de una de las familias de los héroes caídos. Adelante, Karina. Así es, nosotros estamos con la familia de Raúl Lee Sánchez, y obviamente están totalmente en una situación bastante difícil, que a mí también obviamente me ha conmovido. Yo estoy acá con la mamá, ha estado viendo justo la fotografía de su hijo, y es una situación bastante difícil. Es horrible, señorita, de un momento a otro ver la desesperación. Dios mío, ¿qué haces? Usted me comentaba, señora Alicia, que todas las mañanas su hijo siempre le llamaba, le decía, viejita linda, ¿cómo le va hoy día? Sí, señorita, todos los días me llamaba cuando estaba yendo a trabajar, preguntando por su papá, ¿cómo estoy? Pero ahora ya no va a haber nadie. Hijo, ¿por qué, Dios mío, por qué? Esta noticia les agarró por sorpresa toda la familia. No sabía que él estaba, digamos, atendiendo esta emergencia. Acá también me acompaña la hermana de Raúl. Me contaba que él es el menor de seis hermanos. Seis hermanos, señorita. Él era una persona muy carismática, bastante engreidor, ¿no? Y en él, digamos, nunca había tristeza, todo era alegría. Digamos, cuando venía acá, él trataba de unir a la familia, ¿no? Siempre él quiso ser bombero. Siempre. Ese era su mayor anhelo, de ayudar. Ayudar a su prójimo, ¿ah? Ayudar a los demás. Pero, lastimosamente, mi hermano, imagínese. Ahora quedó como un héroe, ¿ah? Pero solamente, como dice, entre comillas. Yo lo único, señorita linda, yo le pido de corazón, ¿ah? Que me ayuden para poder indemnizarle a mi hermano, porque él tiene una pequeña que tiene seis años. La niña vive en Tacna, ¿ah? Yo quiero una pensión para esa bebé. Lo único que pedimos, porque mi hermano todos los meses le mandaba la pensión a la bebé. Imagínense qué va a hacer de esa bebé para que su papá no está. La bebé, obviamente, ella no sabe. Al igual que su papito lindo que sufre de demencia senil y no está enterado. Acá también me encuentro con los sobrinos que también están en una situación tan difícil con la familia, porque de un momento a otro él ha partido como un héroe. Sí, como le dice mi mamá, nosotros estamos un poco en shock por lo que ha ocurrido. No sabíamos nada. Muchos de nosotros, de los sobrinos, teníamos proyectos con él. Es lamentable que no se pueda concluir los proyectos que teníamos. Nos duele mucho haber perdido a un tío, porque prácticamente él era como un joven más con nosotros de aquí para allá. Era, como dicen, el que unía a la familia. Es lamentable como que tener que perderlo, ¿no? Él los unía, los orientaba, y ahí justamente estamos viendo sus fotos. Señora Linda, ¿él tenía tres años como bombero? Como bombero, señorita, sí, hace tres años. Y su anhelo desde muy joven era ser bombero. Toda su ilusión. Y cuando se enteró que mi papá también, que para el cáncer era bombero, mayor era su anhelo, mayor, mamita me dice, todo eso es de sangre. El papá ha sido bombero y yo también voy a hacerlo, mamita. Arriesgando la vida hacemos bien, ayudamos a la gente. Y mire usted que ahora esa desgracia que viene. Lo que yo le pediría de todo corazón, señorita, una indemnización para mi nietecita, porque tiene seis años cumplidos y está recién en el jardín. Él, inclusive, había sacado su pasaje para que vaya a Tacna para su promoción. Pero ahora ya no está, señorita. Bueno, situación difícil la que pasa de esta familia, al igual que las otras dos familias de los bomberos, que los tres son de la compañía Anroma. Bien, muchísimas gracias, Karina. Ahí toca esclarecer la situación del incendio, pero sobre todo también resaltar eso. La poca información que hay sobre cómo estos bomberos trabajan normalmente sin seguro de salud y en condiciones muy malas, que claro, ahora dejan a todas estas familias, estos tres héroes, totalmente desamparadas económicamente y emocionalmente. Así que muchísimas gracias, Karina, por esta información. Estaremos contigo en vivo en cualquier otro momento. Justamente vamos a ir en vivo porque Luis Morocho está en vivo desde la bomba número dos, en donde los bomberos están, pues, sinceramente enlutecidos. Vamos a ir en vivo de inmediato adelante. ¿Cómo estás, Mijael? Bueno, nos encontramos en el centro de Lima. Lo que hemos observado es la bandera a media asa de la compañía de bomberos Roma número dos, de donde lamentablemente pertenecían estos tres bomberos. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, muy acongojada, ha recordado que justo al señor Luz Milagro, pues, recordemos que el Parlamento está a escasos metros de esta compañía. Los tres bomberos estuvieron presentes y ha dicho que debe haber una exhaustiva investigación. Precisamente la Comisión de Fiscalización del Parlamento ha acordado citar para el 26 de octubre a la ministra de Salud, Patricia García, para que explique el estallo incendio porque se sospecha, por ejemplo, que había documentación importante incluso referida al caso del ex asesor Carlos Moreno, nada menos contrato del año 2011, hacia adelante cuando ya se hablaba de estos contratos sospechosos entre el gobierno y el seguro integral de salud con otras instituciones y empresas privadas. Además, hay que informar también que la segunda fiscalía provincial mixta del Agustino ya abrió investigación sobre este voraz incendio, donde lamentablemente perderon la vida tres valerosos hombres de roja. Así que más detalles seguro lo vamos a atender en el transcurso de las horas. Adelante, Mijael. Bien, Luis, muchas gracias por la información. Y desde aquí nos sumamos sin ninguna duda al pedido que hacían los familiares de uno de los héroes caídos. Ojalá que alguna de las instancias del Estado pueda ayudar a las familias que han quedado desvalecidas con una pensión, sobre todo para los hijos de estos valerosos bomberos que han entregado su vida por el país. Pero hay que recordar que este incendio se inició ayer a las 9 de la noche aproximadamente. Los mismos vecinos, perdón Sigrid, fueron quienes avisaron. Así es, y además nos han enviado sus imágenes a WhatsApp. Las vamos a ver a continuación. Estas son algunas de las impactantes imágenes que llegaron al WhatsApp de Latina. Decenas de transeúntes, alarmados por las enormes llamas y explosiones, registraron cada detalle con su teléfono móvil. Vecinos del Agustino aterrorizados salieron de sus casas con el temor de ser alcanzados por las llamas. Algunos conductores incluso detuvieron sus vehículos y observaban desde un puente el infierno que se desataba. En exclusiva, estas imágenes habrían han sido grabadas por un bombero mientras intentaban controlar la situación. Se puede especular que horas antes que se confirmara la desaparición de tres hombres de rojo, ya se había iniciado la búsqueda. Por favor, mis señores, ya se van a mantener en cuidado, que hay unos efectivos servidos. Por favor, por favor, tenles de visualizar con sus internas. Observe el arriesgado trabajo del cuerpo de bomberos, que empiezan a buscar a sus compañeros muy cerca de las llamas. Mientras tanto, a lo lejos y entre la humareda se llega a ver a un bombero que arroja agua desde una grúa. En otros videos enviados al WhatsApp de Latina, se logra escuchar hasta seis fuertes explosiones que asustan a más de uno. Bien, y como lo mencionamos, recapitulando, se confirmó entonces la muerte de estos tres bomberos, quienes intentaron apagar el incendio durante más de diez horas, que consumió esta fábrica de zapatos y un almacén de medicamentos del Ministerio de Salud. Sus cuerpos fueron encontrados esta mañana. Lamentablemente, esta noticia tuvo un trágico final. Durante toda la madrugada y más de doce horas en total, los bomberos que acudieron al incendio registrado en uno de los almacenes del Ministerio de Salud y una fábrica de zapatos, se dedicaron a la búsqueda de tres de sus compañeros, con quienes lamentablemente habían perdido contacto la noche del martes. El rostro de los bomberos era de preocupación. Había mucha tensión en el lugar. Los tanques de aire de sus compañeros desaparecidos emitían un sonido que indicaban que ya no contaban con este elemento ante emergencias. Era momento de iniciar una intensa búsqueda. En estos momentos, un dron de los bomberos realizará trabajos de búsqueda para tratar de encontrar a estos tres bomberos desaparecidos aún en los almacenes del Minsa. Más de 160 hombres se reunieron en el puesto de comando a visualizar las imágenes del dron. Equipos especializados ingresaban al almacén del Minsa y la fábrica de zapatos, iluminados por el fuego, decidido a acabar con todo. Cuando amaneció, las fuerzas y esperanzas también parecían consumirse. Los bomberos estaban agotados. Llevaban varias horas tratando de controlar el incendio sin agua ni alimentos. El director de operaciones de los bomberos no podía creer que tres de sus hombres hayan quedado atrapados en la fábrica de zapatos. Incluso es especialista en rescate, en todo lo que es búsqueda y rescate. Por eso nos llama la atención que no haya podido salir si es que ha sido así. El gesto del comandante Manuel Vera lo decía todo. Las fuerzas se terminaban. Fueron los vecinos que desde muy temprano llegaron con mensajes de aliento y algunos alimentos en manos. Los hombres incluso dormían en jardines y en las pistas. Y es que ni siquiera cuentan con carpas en donde puedan descansar después de un relevo. La ministra de salud llegó al almacén y dijo que continuarán investigando sobre las causas de este incendio y sobre los importantes archivos de compras del estado perdidos. Lo que quiero asegurarles es lo siguiente. Que esto no va a parar ni la distribución de medicamentos ni lo que estamos haciendo en el Ministerio de Salud. Las investigaciones se van a dar. El alcalde del Agustino respondía a las denuncias de los vecinos, quienes señalaban que estas fábricas son una bomba de tiempo y que la municipalidad otorga licencias a empresas que no cuentan con sistemas ante emergencias como estas. Lo que nosotros queremos verificar más bien es si realmente cuáles han sido las consecuencias del incendio. Porque acá tenemos al costado la fábrica de zapatos, donde aparentemente ahí se ha ocasionado el incendio. Pero queremos establecer cuáles son las responsabilidades. Lamentablemente ninguna autoridad llevó ayuda para los bomberos. Incluso se tuvo que hacer un pedido para que las empresas donde trabajan estos valientes hombres les den permiso para faltar y continúen trabajando en esta emergencia. Finalmente, después de 12 horas, se confirmó la muerte del subteniente Alonso Salas Chandubí, teniente Raúl Lee Sánchez y el seccionario Eduardo Jiménez Soriano, quienes habrían fallecido producto al colapso de un techo y una escalera que les impidió escapar de las lenguas de fuego. Estos hombres se han convertido en los héroes de la institución. Héroes que esperan no quedar en el olvido. Y vamos a regresar precisamente al lugar del incendio. Romina Rossi se encuentra en el Agustino. Adelante, Romina. Así es, como mencionaba Leonardo, héroes que dieron su vida pues para sofocar este incendio. Alonso Salas Chandubí, Eduardo Jiménez Soriano y Raúl Lee Sánchez Torres. Familiares de estos tres valerosos bomberos han llegado también hasta aquí, hasta el Agustino. Ellos están en estas carpas que nosotros les estamos mostrando. Han podido conversar con los bomberos. Hemos visto de verdad escenas muy emotivas. Han perdido no solamente familiares, sino también han perdido héroes, como mencionábamos. No solamente han sido los familiares los que están bastante acongojados, sino también sus mismos compañeros, otros bomberos que trabajaron con ellos. Lo que nos comentaban era que no tenían mucho tiempo en la bomba Roma II, donde ellos pues laboraban de manera voluntaria. Y hemos visto, como les mencionaba bastante, escenas pues de dolor por parte de sus colegas. Aquí todavía permanecen, como ustedes pueden observar, varias máquinas. El incendio ya ha sido controlado en su totalidad. Lo que están haciendo ahorita los bomberos es trabajando para ver el tema de la remoción de escombros. Cómo se va a proceder con ese tema. Y también lo que queríamos mencionar nosotros es que la familia pues no ha querido declarar, no ha permitido el acceso a la prensa. Entendemos el dolor que ellos están viviendo en estos momentos. Han llegado no solamente pues bomberos, sino también algunos, algunas personas con ayuda, con agua, también para sofocar pues el, para poder auxiliar a los mismos bomberos que están trabajando más de 14 horas en este punto. Nosotros nos vamos a mantener aquí para brindarles más adelante más detalles y poder también buscar declaraciones de familiares de estos héroes. Bien, muchísimas gracias Romina. Y evidentemente después de casi 14 horas o más es que recién llegan muchísimos de los abastecimientos que estas personas necesitan debido a su arduo trabajo. Agua, alimentos, carpas donde puedan refugiarse. Hay que reevaluar también la situación de nuestros bomberos. Vamos a estar en vivo continuamente desde el ausino para ir viendo cómo evoluciona la situación. Pero vamos a contarles otra noticia y es que esta mañana se produjo un terrible accidente en la Panamericana Norte que causó gran congestión vehicular. Así es, el chofer de uno de los vehículos salió corriendo al ver nuestras cámaras. Estamos en San Martín de Porres, kilómetros antes nada más del terminal de Fiori y hemos llegado hasta aquí pues este grave accidente que ha producido un gran tráfico ha sucedido tan solo hace minutos. Lo que hemos visto pues que el chofer al vernos se dio a la fuga y el copiloto también huyó. ¿Qué es lo que pasó? Ustedes estaban dirigiendo por el carril del medio. Yo me dirigí a la Puente Piedra, yo venía por el carril del medio y sentí un impacto por atrás y me hizo perder el control y ya no pude hacer nada. Este es el vehículo, vehículo blanco en el que iban un vehículo peyote. En todo momento el copiloto estuvo sentado, el chofer al ver nuestra presencia, repetimos, se dio a la fuga y el copiloto hizo lo mismo al nosotros voltear a auxiliar al señor que está mal herido. Damos la placa de este carro, es ASJ127. Incluso han dejado hasta la llave colocada. Lo que tenemos nosotros en imagen es que se han ido a la fuga, él es el chofer, él es el chofer de este vehículo. Justamente acá está el chofer, señor policía. Ha regresado entonces el chofer o el copiloto. Señor, muy buenos días, usted se dio la fuga al ver que el señor estaba mal herido. No señorita, el señor me ha cerrado y yo estoy aturdido por el choque que ha habido, ¿me entiende? Yo me he ido a descansar al costado y estoy con dolor de cabeza muy fuerte. ¿Y por qué se fue usted, señor? No, no me fui. Estuve llamando al seguro, el seguro no me contestaba y ahorita ya está llegando. La policía ya está tomando el nombre del chofer. Perdón señor, ¿y usted ha consumido alcohol antes de manejar? No señorita, yo vengo a comprar pescado al pesquero de Ventanilla, que queda en la avenida Gambetta. El señor señala que no ha consumido alcohol, también los exámenes que se les realice son los que van a determinar eso. ¿Ustedes son familiares del señor? Sí, son familiares. ¿Su hijo? Su sobrino. ¿Su sobrino? ¿Pero él está bien? Sí, está bien, está bien. ¿Hace cuánto tiempo trabaja él con el señor? Un año, un año. ¿Y siempre trabajaba? Sí, siempre, todos los días, nunca había ningún problema. ¿Cómo se enteró? ¿Pero tranquilo se le va a ser trasladado a un hospital? Claro, no, sí, ya está bien, imagino. Sí, claro. ¿Su familia también sabe su hijo? Sí, ya le hemos pasado la voz, sí. A esta hora de la mañana, el señor Víctor Seña, herido de este accidente en la Panamericana Norte, está siendo ya trasladado. Él va a ser llevado al hospital Cayetano Heredia, luego de haber sido inmovilizado toda la parte izquierda de su cuerpo. Hasta aquí llegaron dos ambulancias del SAMU y también la policía, quienes están tratando de poner orden. Con una grúa se espera poder retirar los vehículos y dar el paso normal a todos los vehículos que van hacia Lima Norte en este punto de la capital. Curiosa esa explicación, ¿no? Porque si uno ha herido a una persona, no sé si llamar al seguro vehicular es la primera prioridad. En fin, vamos a cambiar de tema porque hoy será enterrada la joven estudiante de la Universidad Nacional de San Marcos, que fue lamentablemente encontrada sin vida en el balneario de San Bartolo. Su padre hizo un desgarrador pedido para poder atrapar a los asesinos. Pero quiero que se me dé justicia, justicia a una niña, a una muchacha que tenía todo el futuro por delante, que se lo truncaron abruptamente, que me quitaron parte de mi vida. Está destruido y apenas puede mantenerse de pie. Mataron a su hija y con ella se llevaron la mitad de su vida. Amo a mis dos hijos, pero una parte de mi vida se va, una parte que nos alegraba la vida con sus cosas. Rafael Vidal es el padre de Denise Vidal Gutiérrez, la joven de 19 años que fue encontrada muerta en un peñasco de una playa en San Bartolo, con muestras de haber sido asesinada salvajemente. Para Rafael Vidal todo apuntaría a que la muerte de su hija se trataría de un crimen pasional. Indica a su ex pareja como el principal sospechoso. Moisés es el principal sospechoso, pero a la otra persona también, pues diría ser, ¿no? Pero más mentindo por Moisés. Es despecho, no eres mía, no eres de nadie. Familiares y amigos llegaron hasta la cuadra 12 de la avenida El Triunfo en Villamaría para despedir a la joven estudiante de diseño de modas. En tanto, los familiares exigen que la policía captura a los culpables de tan macabro crimen. Esa historia, más que espeluznante, es repugnante. La policía capturó al ermitaño del pantano, un hombre que secuestraba niñas y que las llevaba a una tenebrosa cabaña en medio de la celda. La policía ingresaba con este sujeto a sus dominios, los pantanos de Pichari en el Braem. Los llaman el ermitaño del pantano y durante meses había secuestrado niños para llevarlos en una alejada cabaña donde los ultrajaba. Su última víctima, una niña de 10 años, confirmó a la policía como el ermitaño Jonathan Juan Vivanco Escalante, de 23 años, la raptó cerca de su casa y la llevó a la fuerza hasta su alejada cabaña. Tras un gran operativo policial, la policía lo capturó en medio de la selva. ¿Se arrepiente de lo que has hecho con esta niña? Ni he dicho a ella que estoy drogada, no sabía lo que estoy haciendo. No es la primera vez que tiene antecedentes, ¿ya qué pasa? No, cuál antes, es el primero que conocí con mi pareja. El violador que podrá encarcer hasta su muerte porque mi hija es menor de edad. Se verificó el daño causado a la menor. Ahora, la persona intervenida es Jonathan Vivanco Escalante, de 23 años de edad, quien es reincidente en ese tipo de delitos. La fiscalía anunció que pedirá cadena perpetua para el ermitaño del pantano por la violación de tres niños, aunque se teme que sean más las víctimas. ¿Sabe usted qué hacer en caso de un incendio? Recuerde que tiene solamente una oportunidad. Y además, al volver actriz de Hollywood, Demi Moore, en Cusco. Con estas imágenes y más, regresamos. Nos vamos a ir en vivo con Mari Calixtro, quien se encuentra con los familiares de Alonso Salas, uno de los bomberos más jóvenes que fallecieron. Adelante, Mari. Sí, me encuentro exactamente con el señor Juan Salas. Y yo sé que es un momento muy difícil para usted. Le agradezco los minutos que nos va a dar. Me ha comentado usted que su sobrino, Alonso, es un caballero. Ha sido un caballero que desde chico quería ser bombero. Un ejemplo joven, para hacerle un monumento al amor al prójimo, a la integridad personal, al servicio social, a la solidaridad. Un chico como los que ya no hay, fuera de serie, fuera de serie. Un héroe, un héroe de todo, siempre, siempre. Señor Juan, yo me imagino que para usted todo esto, estar acá con los canales, con los bomberos acá, tratando de terminar esto. No puedo estar de cualquier otra. Claro. Es... No hay palabras, no hay palabras para escribir. Este... O sea... Es un momento tan dramático para usted. No, porque me imagino que no lo podrán creer. Para mi hermano, para toda la familia. O sea, este... A mi madre la tengo en la clínica en ese momento, por lo menos. Para que pueda sobrellevar todo este tema. Este... Yo sé que es difícil, pero usted me dijo algo muy bonito hace unos minutos. Me decía de que cuando él tenía aproximadamente 17 años, es que les dijo, como sorpresa a ustedes, yo voy a ser bombero. Sí, sí. Y además le dijo que ya estaba recibiendo la capacitación. Nadie sabía nada. Nadie sabía. O sea... Y nos alegró, pero a la parte... A su madre le causó una preocupación por el riesgo que asume, ¿no? Pero... Él era entregado al prójimo. Él era entregado al prójimo y... Como uno de los más capacitados dentro del gremio de los bomberos, siempre él y una cuadrilla más iban a las zonas de los incendios donde era de mayor complejidad. Este... Él estuvo en la delegación esta que fue apoyar a Ecuador para la labor de rescatismo. Ha estado siempre él capacitándose por su cuenta por querer ayudar mejor. Y me comentaba usted también que este 1 de noviembre está cumpliendo años. Va a cumplir años, el 1 de noviembre. Sí. Yo comprendo que para ustedes es más que doloroso este momento. Le pido solamente que trate de sacar fuerzas donde quizás ya no lo hay, para que justamente las personas, a través de las cámaras, puedan reconocer ese trabajo tan noble que tienen los bomberos, como también lo ha tenido su sobrino. Son héroes todos los bomberos. Son héroes todos los bomberos. Los que están ahora con Dios, los que vemos acá, los que han sido bomberos y que por tema ya de la edad, etcétera, todos son unos héroes. Todos son unos héroes y... Es un trabajo que lo hacen solamente por amor porque ya no reciben nada a cambio. No reciben nada a cambio. Inclusive a veces de su propio peculio solventan, no el comprar uniformes, para echar los uniformes. O sea, y es lamentable que se escuchen noticias en determinadas circunstancias donde se hacen licitaciones para compras de uniformes y los señores que están en ese momento con el cargo de las compras, se roban el dinero, inflan, compran cosas de mala calidad y miren, estas son las consecuencias. Justamente acá nos vamos a quedar ya para terminar, esperando que retiren los cuerpos, que según nos han avisado sería cuestión de minutos. Regresamos con ustedes. Bien, muchísimas gracias, Mari. Estaremos contigo en cualquier momento y por supuesto exigir también que se reevalúe y se reconsidere la situación en la que trabajan nuestros bomberos para todo el país. ¿Cómo reaccionar ante un incendio? Muchos vivimos en edificios y es complicado tomar una decisión certera en un momento de crisis. Como nos cuenta la cadena National Geographic, en usted solamente va a poder tomar una decisión correcta en una situación como esta. Vamos a verlo. Imagine que usted está en el último piso de un edificio. Dentro, las llamas lo han invadido todo. Los bomberos tratan de llegar a usted. Su vecino de abajo trata de pasarle una escalera. Pero sin tener donde apoyarla, no sirve de nada. La temperatura sube. Usted se protege en la ventana. Y otra vez tiene que escoger entre tres opciones. A. Entrar al departamento de abajo. B. Agarrarse bien y esperar. C. Regresar al departamento y tirarse al suelo. Tome en cuenta lo siguiente. Usted está a unos 15 metros del piso. Llamas como esa pueden destruir una casa en solo una hora. Un departamento se convierte en cenizas en menos tiempo. El material de los muebles, como el nylon y el poliéster, sueltan gases tóxicos. Algunos mortales que impiden que el oxígeno llegue a todas partes de su cuerpo. Para huir de ellos, usted se ha ido hacia afuera. Habrá sido la mejor decisión. Escoja. A. Entrar al departamento del vecino de abajo. A. Agarrarse colgando de la ventana. A. Regresar al departamento y tirarse al piso. A. Regresar al departamento y tirarse al departamento y tirarse al departamento y tirarse al piso hasta que alguien nos ayude. A. Tomando en cuenta que la mayoría de las muertes en incendios se produce por inhalación de humo, quedarse debajo de él puede sonar bien. Pero un espacio pequeño al fuego no le toma mucho consumir todo el oxígeno. Y cuando eso suceda, usted quedaría inconsciente en segundos. Su corazón solo resistiría entre cinco y ocho minutos. Pero, ¿qué pasaría si usted decidiera quedarse colgando afuera esperando que lo ayude? Vea bien. El fuego va en dirección al oxígeno. Y aquí el oxígeno viene de la ventana abierta, justo donde está usted. Estar a merced de una temperatura de 72 grados Celsius es suficiente para incinerar sus dedos. En este caso, las llamas pueden llegar a los 650 grados. Solo le queda intentar lo que parece imposible. Saltar hacia la casa del vecino de abajo. Agárrese bien de la ventana. Y pídale al vecino que abrace sus piernas fuertemente. No será fácil. Respire hondo. Y... Por fin, está a salvo. Y al regresar, mujer furiosa en vista a un grupo de personas en Brasil. Además, Demi Mui ya disfruta del Cusco. Se lo contamos cuando regresemos de la pausa. A esta hora vamos a ir en vivo con Apurímac, en donde Maricé Vegas va a informarnos qué es lo que viene sucediendo con la cobertura de este bloqueo que hay en las bambas y la muerte del comunero. Adelante, Maricé. ¿Qué tal, Mijael? Así es, hemos llegado hasta la comunidad de Jehuira, aquí en Cotabambas, Apurímac, y pues, como lo mencionabas, acá sigue el paro por tres días. Se va bloqueando ya esta zona de la carretera que conduce directamente hacia la mina Las Bambas. En este punto, precisamente, también se está velando a el comunero Quintino Cereceda, fallecido hace ya cinco días, tiene cinco días ya aquí en medio de la vía. Lo que señalan, pues, los pobladores es que no van a enterrarlo hasta que venga a este punto el presidente Pedro Pablo Kuczynski o el primer ministro Fernando Zavala. Más temprano conversamos con algunos dirigentes. No sé si podemos ya escuchar sus declaraciones. Vamos con eso. Nuestro hermano Quintino Cereceda no va a ser enterrado por acuerdo del consenso provincial, porque estamos exigiendo la justicia y que llegue el presidente de la República a solucionar y dar solución a este motivo, y que llegue el presidente del Consejo de Ministros y que llegue el presidente del Congreso para que pueda dar solución y que llegue el dueño de MMG Las Bambas para poder conversar de nuestra riqueza, para poder conversar el permiso legal de la provincia de Cotabambas para que puedan trabajar tranquilo, como ellos quieren, esta mina que se realice del Estado peruano. Ahora, pues, si no hay mucho respeto, si no hay nada, hay atropello de nuestros derechos, esta mina no va a ir, por más que ellos quieran, porque acá, si va a ir, nos van a tener que matar. Y así como nos llaman terroristas, y vamos a ser terroristas también, como ellos vienen a matarnos a mano armada, a la fuerza tendremos que defendernos en nuestra propia tierra, si el Estado peruano no nos respeta. No soy antiminero, no soy terrorista, no soy algo nada más, siempre quiero el desarrollo de mi país y de mi provincia y de mi centro poblado, pero con mucho respeto, que haya respeto y que haya beneficio el desarrollo de mi provincia y de mi comunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maricé. Estaremos en cualquier momento en vivo desde Apurímac, en donde el equipo de Latina y todos nuestros compañeros se encuentran en estos momentos. Vamos a contarles también que las autoridades ecuatorianas siguen desbaratando a las mafias de contrabandistas que operan en la frontera con Perú. Esta vez no fue en combustible, sino con mafias que trasladan ropa y golosinas. Esta mercadería fue decomisada hace pocas horas durante un operativo en el centro de Guayaquil. Son decenas de bultos con ropa y cajas de dulces, procedentes de Perú. Según el Servicio Nacional de Aduana, están valorados en 35 mil dólares. Pero es solo una muestra de lo que semanalmente ingresa de contrabando a través de la frontera sur. De acuerdo a las cifras del SENAE, entre enero y agosto de este año, se ha decomisado 27 millones de dólares en mercancía, principalmente textiles y artefactos electrónicos. El director zonal de vigilancia aduanera, John Andrade, indicó que se trata de un delito sistemático. Sí, hay diferentes modus operandi, el sistema de hormiga y el sistema de contrabando masivo, a través de la provincia de Loro, frontera sur y por el norte, por la provincia del Carche. Según dijo, el contrabando de hormiga consiste en ingresar en pequeñas cantidades, productos sin declarar por pasos fronterizos, utilizando autos o buses de transporte de pasajeros. Al llegar a ciudades como Guayaquil, se los almacena en bodegas y luego se los distribuye en camiones hacia zonas comerciales. Y según el Servicio Nacional de Aduana, la Bahía de Guayaquil es el principal centro de acopio y comercialización de mercadería de contrabando a escala nacional. Pero hay otros mecanismos utilizados para evadir los controles. Hay una red que se dedica a esta ilícita actividad de repartir dentro de la bahía esta mercancía que ha logrado ingresar en pequeñas cantidades hasta acá, hasta la ciudad de Guayaquil. En octubre, noviembre y diciembre aumenta el contrabando en el país según la aduana. Son los meses más críticos en los controles fronterizos. Al volver, una mujer perdió el control de su vehículo y arrolló a varias personas en Brasil. Con esto y más vamos a regresar. No se lo pierdan. Una mujer perdió el control de su vehículo y arrolló a varias personas que hacían fila para pagar un parqueo en Brasil. Dos murieron atropelladas. Perdió el control de su vehículo y en cuestión de segundos. Envistió a estas personas que hacían fila para pagar el parqueo de un estacionamiento en Brasil. La conductora, completamente en shock, huye del lugar. Mientras su copiloto baja rápidamente para tratar de mover el vehículo, pues una joven había quedado atrapada bajo el auto. Ella y otra persona fallecieron tras el impacto. La mujer, luego de ser capturada por las autoridades, aseguró a la policía que el sistema automático de su auto tenía problemas. Ahora, ella enfrenta cargos por lesiones corporales y homicidio culposo. Un juez decidirá si esta irresponsable conductora seguirá el proceso en libertad. Una tragedia realmente. Vamos a aprovechar antes de cerrar el programa, así para recordarles información muy importante. Así es, hoy día es el Día Mundial de Prevención contra el Cáncer de Mada. Mijael, los invitamos a todos a sumarse a esta campaña de distintas carteras del Ministerio de Salud, de Oncosalud y por supuesto también para hacer que todas las mujeres se hagan sus chequeos preventivos como corresponde. Es muy importante la información para prevenir este mal que tanto daño causa. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar mañana a las 12 y no se pierdan todos los noventas. Nos vemos. Chao, chao. Hasta mañana.